Bien, señores, seguimos, seguimos con este programazo de el día de hoy. Ahora vamos con nuestra importantísima sesión que hemos tenido ahora, el comentario de hoy. Señores, yo le he hablado a ustedes en muchas ocasiones de el engaño de Punta Catalina al pueblo dominicano. Le he dicho que Punta Catalina, cuando se presentó la licitación para dicha obra, una compañía china estaba en condición y preparada para construir las dos plantas al carbón de Punta Catalina por 900 millones de dólares, 900 millones de dólares, lo chino. Y luego fue inmediatamente a visitar la República Dominicana, el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y obligó y le impuso por el compromiso que tenía Danilo Medina, el presidente del país, con el gobierno de Lula da Silva, que le mandó como asesor político y como jefe de estrategia de su campaña, a Joao Santana. Y ese compromiso del presidente Danilo Medina con Joao Santana motivó que se le asignara a la Odebrecht, que era una compañía en la cual el señor expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, le buscaba trabajo y servía de lobista y le daban dinero, que tuvo que ir a la cárcel por esas razones. Al igual, también tuvo que ir a la cárcel Joao Santana, que fue mandado a buscar a la República Dominicana para ser apresado en Brasil. Y esa obra que los chinos la hacían por un valor de 900 millones de dólares, le fue asignada a los brasileros a la Odebrecht por 2 mil millones de dólares. 2 mil millones de dólares, aproximadamente 1.100 millones de dólares más del valor que le habían asignado en la licitación los chinos. Ustedes saben que cuando uno hay una licitación, el que da mejor precio, mejor condición, a ese le tienen que dar la obra. Los chinos empezaron a llevar esto a la Corte Internacional y ahí fue que explotó el caso de la Odebrecht y el caso de Punta Catalina. ¿Qué no decía el señor Vichara a nosotros, los dominicanos, al Congreso, para que esa obra en el 2014, en el 2013, sea aprobada en el Congreso para la República Dominicana? La obra más grande de toda la historia de la República Dominicana. Ahí están los datos. Ustedes lo pueden buscar desde el año 1844. ¿Qué obra ha tenido un valor por encima de Punta Catalina? Y decía el señor Vichara que se iban a construir Punta Catalina para el gobierno ya con esos 700 mega que iba a producir Punta Catalina se iba a poder sentar a discutir con las generadoras eléctricas que se habían llevado alrededor de más de 15 mil millones de dólares en subsidio de los impuestos del dinero de cada dominicano. y que ellos entendían que eso era un robo, una estafa que estaban haciendo las generadoras eléctricas en el país con asignarle ese subsidio que se le estaban dando. Y por ende, ellos iban a negociar los contratos y que iban a tratar de que el gobierno adquiriera de nuevo el sistema energético. ¿Qué Trujillo en el año 1955, 1957, dijo y se lo quitó a los canadienses porque Trujillo entendía que era un error tener en manos del sector privado el sistema energético de la República Dominicana porque en cualquier momento podían hacer un aparón y dar hasta un golpe de Estado? En el año 1997, el Partido de la Liberación Dominicana a la cabeza de Temo y un grupo vendieron como chatarra todas las plantas eléctricas de la República Dominicana y se hizo el sistema de capitalización que era 50% para el Estado y se le vendió el 50% como chatarra a políticos del país y principalmente del Partido de la Liberación Dominicana todas las plantas eléctricas del país y a los millonarios de la República Dominicana. Y eso trajo como consecuencia que el país tenía que dar y todavía lo está dando un subsidio de 1.500 millones de dólares que sirven para comprar medicamentos que sirven para darse a los ancianos que sirven para construir viviendas en la República Dominicana inclusive muchos contratos de eso como el que tiene en Lovisini que es que le pagan con las plantas apagadas que nunca en nuestra vida hemos visto que se ha hecho un contrato de esa manera que una planta que esté apagada el gobierno tenga que pagarle como si estuviese produciendo energía eléctrica eso es una estafa para el pueblo dominicano y todo el mundo creyó en la palabra del presidente de la República Danilo Medina y del presidente de la Corporación Dominicana de Electricidad el señor Vichara. Nosotros desde ese momento dijimos que eso era mentira que eso era un engaño para el pueblo que el gobierno iba a vender a Punta Catalina y que el gobierno le iba a pasar Punta Catalina al sector privado para que el pueblo dominicano siguiera pagando subsidio a esos multimillonarios que han hecho el mejor negocio de su vida y hoy el tiempo no da la razón en el día de ayer el señor Vichara acaba de anunciar que le han puesto un precio un precio no verídico van a hacer lo mismo que hicieron con las plantas eléctricas que tenía la República Dominicana en el año 1997 que la vendieron como chatarra Punta Catalina no vale no salió por dos mil trescientos setenta y tres millones de dólares eso es mentira Punta Catalina no le salió así al pueblo dominicano Punta Catalina tiene un valor por encima de los tres mil quinientos millones de dólares que ha pagado el pueblo dominicano sin sin calcular los intereses en bonos soberanos que tenemos que pagar porque para Punta Catalina se emitieron hasta bonos soberanos a treinta años que vamos a tener que pagar nuestros nietos nuestros hijos y nuestros vinietos es un engaño a la población dominicana Punta Catalina no se puede vender Punta Catalina no se puede regalar el partido revolucionario moderno la oposición dominicana debe de pararse en dos patas y decir no a la venta de Punta Catalina porque sería otra etafa al pueblo dominicano este programa en nuestro comentario de hoy le pedimos al presidente de la república le pedimos a la oposición que de una vez por todas se opongan a la venta de Punta Catalina y menos por un valor muy por debajo de la realidad porque el pueblo dominicano no pagó dos mil trescientos setenta y tres millones el pueblo pagó más de mil millones de dólares más por Punta Catalina que se le ponga el valor real a Punta Catalina basta ya de tanto engaño a la población dominicana Punta Catalina que está hecha edificada en los terrenos de Lobicini que ahí tampoco está el precio que se le paga a Lobicini de arrendamiento por esos terrenos entonces van a vender a Punta Catalina sin saber qué precio le va a poner a esos terrenos Lobicini o le van a vender a Punta Catalina como vaca muerta también a Lobicini que se hizo en los terrenos el pueblo tiene la última palabra el pueblo debe de saber que Punta Catalina ha sido un engaño ha sido una estafa a la población dominicana ese es nuestro comentario de hoy no a la venta de Punta Catalina Punta Catalina es del pueblo y lo del pueblo no se vende este es el comentario de hoy a actuar